Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy 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 bien y hoy ya estamos en el día 16, bueno para los que no sabéis muy bien de qué va el calendario de adviento os dejo por aquí el vídeo del día 1, yo sé que os lo digo mucho pero sí que es verdad que recibo mensajes que me preguntan, Vanessa, ¿cómo va esto? ¿y cuál es el primer vídeo? pues nada, muy sencillo, os lo dejo por aquí arriba y vais en un momentito y lo miráis ¡Vamos para el día 16! ¡Vamos! ya veis que hoy mi secretaria me ha puesto también en la misma, o sea, el mismo decorado porque dice que fuera hace mucho frío la señorita a ver, 14, 15, ¿dónde está? aquí, 16 en la esquina bueno, Canadá, Tortier bueno, esto es una empanada que está deliciosa, es típica de Canadá es de una ciudad que se llama Quebec y la verdad es que es, vamos, una empanada que está deliciosa y además como es típica allí en Navidad, pues la he querido hacer para vosotros o sea que probarla porque está riquísima, ¡vamos! vamos con esta empanada que su relleno es típico en Canadá y está riquísimo ya veréis qué fácil y qué rico lo primero que vamos a hacer es el relleno vamos a cortar una cebolla en trocitos así, en trocitos chiquititos y ahora en un vasito vamos a poner una cucharadita de nuez moscada una cucharadita de canela ¿veis? también una cucharadita de jengibre una cucharadita de comino una cucharadita de ajo en polvo y este va a ser el aderezo de nuestra carne ahora en una sartén ponemos un buen chorrito de aceite de oliva y vamos a sofreír la cebolla sofreímos bien sofritita vamos moviendo, ya sabéis, fuego medio y cuando ya esté transparente le vamos a añadir el bacon vamos a sofreírlo también un poquito sofreímos bien y cuando ya han pasado dos o tres minutitos le añadimos la carne picada esta carne picada es mezclada mitad de cerdo y mitad de ternera y hay medio kilo lo digo más o menos para que así las cantidades las tengáis más o menos vamos picando bien la carne que se quede bien chiquitita que se vaya haciendo muy bien añadimos un poquito de sal un poquito de pimienta y le vamos a añadir todas las especias que hemos preparado en el vasito removemos bien mientras tanto en el microondas tenemos dos patatas dos patatas de más o menos unos 300 gramos las dos las tenemos en el microondas o las podéis servir que también como vosotras queráis yo las puse en el microondas para que se dieran más prisa las puse 7 minutitos y en un momento estuvieron veis aquí tenemos las patatas que ya las hemos pelado y ahora las vamos a chafar bien chafaditas cuando ya las tenemos bien chafaditas las vamos a añadir al relleno en la misma sartén todo bien mezcladito el fuego pensad que todavía está encendido que estamos todavía pochando la carne removemos bien que quede todo bien mezcladito bien chafadito la patata bien integrada con toda la carne mientras tanto en un molde ponemos una base de la masa esta masa ya sabéis que es de mercadona vienen dos una la vamos a utilizar como base vamos a poner todo el relleno dentro mi molde es de 21 centímetros de diámetro lo digo porque lo tengáis en cuenta que no es un molde muy grande más que nada es que la empanada lo bonito es que tenga pues un grosor de unos 4 dedos o sea es una empanada pero muy gruesa vamos añadiendo el relleno veis pegamos bien así vamos chafando un poquito para que quede bien apelmazadito ponemos la masa de arriba y con un cortapastas o un cuchillito pues la cortamos cortamos todo el sobrante y ahora ya pues la vamos trenzando para que quede bien pegadita no os preocupéis porque luego en el horno queda preciosa si no os sale muy bien el trenzadito no os preocupéis si veis que quedan trozos de pasta pues la vais recortando y vamos trenzando pellizcando trenzando pellizcando aquí sobra un poquito pues lo recortamos no hay problema es una empanada que se hace en un momentito y de verdad que tiene un sabor delicioso en el momento que ya la tenemos le hacemos un cortecito así con las tijeras en el medio para que así salgan todos los vapores y luego la pintamos con huevo la pintamos bien que quede bien rebañadita de huevo para que así quede bien doradita y la metemos en el horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo pues unos 40 minutos más o menos y mirad que espectacular queda riquísima un sabor delicioso lo mejor de todo es que además queda súper gordita es una empanada muy gruesa pero tiene una textura interna que está riquísima la patata le da un toque fenomenal os la aconsejo muchísimo mirad que rica está deliciosa bueno y ahora ya sí hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho 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 si os ha gustado un buen like no olvidéis suscribiros a mi canal y que nos vemos mañana ¡Husita!